Ok, seguimos con la buena música, bienvenidos a toda la gente hermosa, gente que sigue, que sigue disfrutando con nosotros Para un contavísimo tema, pero antes que nada quiero mandar los saludos rápidamente para unos invitados especiales que están con nosotros Para el amigo Iván Zacarías de Fiesta Esmeña, ahí en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, de Juchitán, de Zaragoza Para Karime de la Radio Estéreo Sur Con cariño, de la autoría, de nuestro Felipe Altamirano El Cabo Blanco, lo se llama, cuando te miro de frente, con, con, conga Cuando yo te miro de frente, yo quiero comerte Cuando yo te tengo muy cerca, quiero devorarte Cuando yo te miro de frente, yo quiero comerte Cuando yo te tengo muy cerca, quiero devorarte Porque me encantan tus besos, porque me gustan tus labios La suavidad de tu cuerpo, me tienen bien hechizados Porque me sabes amar, cuando yo a ti te lo pido Porque tú me das amor, cuando yo lo necesito Otra como tú, no voy a encontrar en ningún lugar Otra como tú, no voy a encontrar en ningún lugar Otra como tú Cuando yo te miro de frente, yo quiero comerte Cuando yo te tengo muy cerca, quiero devorarte Cuando yo te miro de frente, yo quiero comerte Cuando yo te tengo muy cerca, quiero devorarte Porque me encantan tus besos, porque me gustan tus labios La suavidad de tu cuerpo, me tiene bien hechizado Porque me sabes amar, cuando yo lo necesito Porque tú me das amor, cuando yo a ti te lo pido Otra como tú, no voy a encontrar en ningún lugar Otra como tú, no voy a encontrar en ningún lugar Otra como tú Suavecito, suavecito, suavecito Vaya qué tal, oye ladito Y gózalo Ni teme en Oaxaca Este es tuyo El limpio de Camilano Camila Otra como tú No voy a encontrar en ningún lugar Otra como tú No voy a encontrar en ningún lugar Otra como tú Y agradecidos con toda la gente hermosa Muchísimas gracias Nos vamos Hasta pronto Somos Musical Santo Domingo Santo Domingo Ahí está, que me hicimos tema Con mucho cariño Muchísimas gracias Nosotros nos vamos Gracias de corazón Nos despedimos sin antes decir Agradecidos con toda la familia hermosa Que estuvo presente con nosotros De igual manera A producción de Espineda Y a nuestro gran amigo Alcides Soledo Por hacer este hermoso Y hermoso disco Con cariño para ti Te queremos Saludos Hasta pronto Musical Santo Domingo